La Antártida lo tiene todo. El paisaje más asombroso, temperaturas bajo cero, un terreno implacable, estructuras misteriosas enterradas bajo el hielo. Sin embargo, como usted probablemente ha escuchado, la Antártida es el único lugar en la tierra que está fuera de límites para los civiles. Pero, ¿por qué es un territorio prohibido? Doctor Esquizo La Antártida en un pasado lejano era algo muy diferente. Con sus 14 millones de kilómetros cuadrados, la Antártida es el quinto continente más grande de nuestro planeta y, en otras palabras, tiene el doble del tamaño de Australia. Lo que tenemos que entender es que hace aproximadamente 170 millones de años, la Antártida era parte del supercontinente llamado Gondwana. Hace unos 25 millones de años, la Antártida, tal como la conocemos, se separó gradualmente de Gondwana. Los expertos nos dicen que la Antártida estuvo alguna vez cubierta con vegetación y llena de vida. Hoy, este territorio está cubierto en casi su 99% de hielo. La Antártida en el pasado, se encontraba un poco más al norte y experimentaba un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierta de bosques y habitada por varias formas de vida antigua. ¿Pero esto qué significa? Dado lo poco que sabemos sobre la vida en nuestro planeta en un pasado lejano, es probable que la gente pudiera haber vivido en este continente helado y haberse desarrollado como una sociedad al igual que las personas lo hicieron en África, Europa y Asia. La primera vez que la humanidad supuestamente cruzó el continente helado fue alrededor de 1820. Sin embargo, eso no es totalmente cierto. Curiosamente hay numerosos mapas antiguos que representan partes de la Antártida libres de hielo. Uno de los mapas más controvertidos fue, sin duda, compuesto en 1513 por el almirante turco Piri Reis, que dibujó un mapa que crearía un debate mundial más de 500 años después. El mapa representa la Antártida que fue descubierta entre 1818 y 1820. ¿Pero realmente cómo es esto posible? Se ha convertido en una creencia popular de que las civilizaciones antiguas en todo el mundo eran, de hecho, mucho más avanzadas de lo que los principales investigadores aseguran. Numerosos mapas descubiertos en el pasado son claros indicios de que la historia contada hoy por los estudiosos es incompleta y hay numerosos eslabones perdidos en nuestra historia. Entre 1946 y 1947 invadimos la Antártida en una operación militar llamada Operación High Jump. Un documental muy interesante llamado Third Rage Operación UFO parece cuestionar un montón de cosas con respecto a la Antártida y plantea la posibilidad de que la Antártida sea el hogar de numerosas bases secretas militares subterráneas. Luego del colapso soviético en 1991, la KGB publicó documentos previamente clasificados que arrojaban luz sobre la infame Operación High Jump. Informes de inteligencia obtenidos por espías soviéticos que trabajaban en los Estados Unidos revelaron que la Marina de los Estados Unidos envió numerosas expediciones a la Antártida con fines misteriosos. La Operación High Jump, oficialmente titulada el Programa de Desarrollo de la Antártida de la Armada de los Estados Unidos 1946-1947, fue una operación de la Marina de los Estados Unidos organizada por el Almirante Richard Beard, encargado del Grupo de Trabajo 68 y dirigido por el Almirante Richard Krusen, comandante y Tax Force 68. La Operación High Jump inició el 26 de agosto de 1946 y terminó a finales de febrero de 1947. El Tax Force 68 incluyó 4.700 hombres, 13 buques y 33 aviones. A pesar de que la misión principal de la operación era establecer la base de investigación Antártica al ir el América, algunos creen que su verdadero propósito es mucho más misterioso de lo que cualquiera de nosotros puede llegar a imaginar. Básicamente, en la Operación High Jump se caracterizó por dos cosas, fue rápido y fue extremadamente secreta. Durante la Operación High Jump, el Almirante Ramsey declaró, el jefe de operaciones navales solo se ocupará de otros organismos gubernamentales y no se requieren negociaciones diplomáticas. Ningún observador extranjero será aceptado. Se cree que más de 70.000 fotografías aéreas se tomaron durante unas 220 horas aproximadamente de vuelo y todo estaba envuelto en secreto. Varios hombres fueron reportados muertos en accidentes de avión. Curiosamente, cuando el Almirante Beard llegó a casa, fue convocado a Washington e interrogado por los servicios de seguridad, antes de reunirse con el secretario de Defensa James Forrestal. Después, el Almirante Beard declaró que era imperativo que Estados Unidos iniciara medidas de defensa inmediatas contra las regiones hostiles, informó el diario El Mercurio en un canal de noticias en Chile en 1947, el 5 de marzo, e hizo una asombrosa declaración. Los objetos voladores que vuelan de polo a polo con velocidades increíbles eran la nueva amenaza. Pero ¿quiénes eran los nuevos enemigos? Dado que Alemania acababa de sufrir un golpe de derrota en la guerra. Algunos dicen que eran los restos del ejército alemán y bases establecidas en la Antártida. La Antártida sigue siendo uno de los lugares más aislados y misteriosos en la superficie de nuestro planeta. La no divulgación del gobierno continúa y probablemente continuará en el futuro. Alrededor de 30 naciones ahora operan bases de estaciones de investigación en el continente y poca información se da a la sociedad sobre lo que exactamente está sucediendo allí. El Tratado Antártico exige la investigación científica y la colaboración sin una presencia militar. Sin embargo, los militares visitan el continente muy a menudo. Lo que se conoce como un vídeo realmente impactante y asombroso sobre eventos extremadamente extraños en el continente antártico ha sido recientemente subido a YouTube, causando un debate en la red social sobre la Antártida y lo que realmente existe allí. Un oficial de la Marina nos dice lo que recuerda, incluyendo ver una gran apertura en el hielo en un área de No Fly que estaban cruzando con una emergencia médica a bordo. Luego se refirió a un grupo de científicos que habían desaparecido durante dos semanas y específicamente fue advertido de no volver a referirse a este tema. Como él dijo, parecían asustados. Cuando regresaron a McMurdo, su equipo fue aislado y volaron de regreso a Nueva Zelanda en un avión especial. Él discute lo que vio y experimentó en detalle. Esta es la historia más provocativa sobre lo que está pasando en la Antártida realmente. ¿Qué piensas realmente en la Antártida? ¿Es un continente aislado y congelado o acaso hay algo más como afirman muchas y muchos teóricos de la conspiración y denunciantes del tema?